Bueno, vamos a ver cómo entrena hoy Uros Slokar y mañana, los dos entrenos que quedan antes del partido. Obviamente va mejor de su lesión y aunque todavía no ha hecho ningún entrenamiento completo, yo creo que la rueda la va a hacer y probablemente estará el domingo, si van bien estos dos próximos entrenos, como esperamos, pues igual el domingo puede jugar algún minuto y el resto de jugadores siguen en la misma línea sin novedades. Pedro, pues la verdad que llega con un balance de 1-5, ¿qué es lo más que le preocupa en el equipo madrileño? Bueno, es un equipo que, por ejemplo, hemos estado viendo el partido que jugaron en San Sebastián, que lo ganan con una cierta facilidad y lo hacen porque tienen muy buenos tiradores de tres puntos y por dentro tienen fuerza física, tienen, bueno, Sené, Charles García y Mainoldi, que son capaces de jugar muy bien cerca de Canasta, que tienen muy buena presencia física y eso unido a los buenos tiradores que tienen por fuera, pues yo creo que les hacen un equipo peligroso y que debemos de estar muy preparados en nuestra defensa para que nos encuentren cómodos. ¿Entonces por qué ha perdido cuatro partidos? ¿Por dónde se le puede atacar? Bueno, no sé por qué han perdido esos cuatro partidos, eso a lo mejor lo deberían de contestar ellos, pero yo lo que sé es que nosotros nos hemos de preparar para un partido difícil y hacer las cosas bien hechas porque ellos hayan hecho lo que hayan hecho, tienen buenos jugadores y son un equipo complicado. Pedro, ¿se podría agarrar la circunstancia de conseguir enlazar tres victorias en forma consecutiva y ya presentar las credenciales para aspirantes a Copa del Rey? ¿Esa también es otra de las importancias de ganar el domingo? Sí, lógicamente, bueno, el hecho de ganar en casa y como tú dices, bueno, sumar tres victorias, básicamente el mérito que tendría, dos de ellas serían en casa y la de medio fuera, ¿no? Que es la que te permite, pues un poco, enlazar ese buen número de victorias, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, el objetivo es ganar porque jugamos en casa y para refrendar ese pequeño buen momento que tú planteas, pero que de ahí hablar de Copa del Rey me parece un poco excesivo, porque, aunque es verdad que es un objetivo que tenemos, ¿no?, y que nos haría mucha ilusión, pues poder estar en esa cita, al igual que muchos otros equipos, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque nosotros ganemos, hay muchos otros equipos que están en la misma circunstancia que nosotros, con el mismo objetivo que nosotros y que lo están haciendo muy bien, ¿no? Como, pues, Obradoiro, Estudiantes, Juventud, Zaragoza, ¿no?, que son equipos que están en la misma zona de la clasificación que nosotros y que también tienen las mismas victorias que nosotros, o, bueno, las mismas, el caso de Estudiantes y de Obradoiro y Juventud, y, bueno, pues yo creo que la lucha va a ser dura y difícil para todos hasta el final, ¿no? Pero, evidentemente, hay que ir sumando, ¿no? Bueno, es poco habitual cuando, vamos, es el horario habitual cuando los partidos se juegan en la península, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como siempre nos tenemos que adaptar a los de fuera, pues no es habitual, pero yo creo que es mejor horario, ¿no? Porque, bueno, así nuestros aficionados, pues no, sobre todo los jóvenes que a lo mejor han salido el día antes, pues no tienen que hacer un superesfuerzo para, o tienen que hacer un esfuerzo menor, ¿no? Porque a alguno también le parecerá pronto a las doce y media, pero yo creo que es, aparentemente, mejor horario para todo el mundo, ¿no? Yo creo que debería de ser siempre esa nuestra hora, pero ya digo que nosotros nos adaptamos cuando vienen nuestros rivales y cuando nosotros vamos fuera nadie se adapta a nosotros. Pero, Pedro, ¿el cambio es por la tele, no? Por la tele de Canaria, por la tele de Canaria, pero normalmente cuando jugamos a las doce y media o incluso algún día que hemos jugado antes ha sido porque nos hemos adaptado a la tele de fuera y lo que digo es que cuando jugamos fuera nadie se adapta a la tele de aquí, ¿no? Que también podría pasar, ¿no? Que se adaptaran al horario de la televisión canaria y eso nunca pasa cuando jugamos fuera. No, pero en este caso fue de la tele de Canaria la que solicitó a las doce y media. Sí, sí, sí. Claro, porque... No, no, es que todas las televisiones quieren jugar a las doce y media. Por eso muchas veces nosotros... En este caso, perdona, por el partido de la Unión Deportiva, van a dar el partido de la Unión Deportiva y van a darse un poco al partido para que el partido no pueda verlo. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Pero ahora yo te digo, fuera, en la península, la mayoría de los equipos que juegan por sus autonómicas es a las doce y media o doce y cuarto, digamos, ¿no? A las doce y cuarto o a las doce y media en la península nadie juega. Nunca se ha jugado un partido tan pronto en la península. ¿Y el tema del horario es el que entiende que para los jugadores, para todos, ¿es lo que se han dado? No, nosotros nos adaptamos, como jugadores nos adaptamos. O sea, como equipo nos adaptamos a la hora que es y ya tenemos... ¿Qué prefieren el horario de la hora? Para nuestros aficionados. Yo creo que para nuestros aficionados es mejor jugar un poquito más tarde, ¿no? Y sobre todo para nuestros aficionados más jóvenes, ¿no? Que son muchos, son muy numerosos, ¿no? A nosotros como equipo nos da igual jugar a una hora que a otra porque nos adaptamos a ese horario y cambiamos nuestra rutina en función de la hora a la que jugamos. Bueno, bien, yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Que tener diversos jugadores o diversos puntos de atracción y, bueno, pues que unos días sean unos, otros días sean otros, ¿no? Por ejemplo, si el otro día, pues un jugador, el que sea, tiene una buena actuación, eso suscita muchísima atracción de la defensa para el siguiente partido, ¿no? Pues se van a fijar más en él, ¿no? Entonces, bueno, es difícil que ese jugador a lo mejor vuelva a tener una actuación muy destacada porque se va a encontrar, debido a lo que ha hecho, con mayores dificultades. Pues entonces es el momento de que otros jugadores se aprovechen. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando un día es uno, es un día otro. Y entonces el rival, pues tiene más dificultades para saber en quién se tiene que centrar, ¿no? Seguramente, Pedro, no es una pregunta que tiene que responder usted, pero hoy en la asamblea se va a debatir el tema de los cupos. ¿Tiene opinión sobre este asunto? No, no. No, no. Nosotros, yo me fijo muy poco en los cupos, en los americanos, en los españoles, en lo que, yo me fijo si son buenos o malos, digamos, ¿no? Eso es lo que realmente, pues, pues me llama la atención. Y lo otro son cosas de los directivos, no del entrenador. Pedro, perdón, por ejemplo, ¿con la hora que te espera aquí, con la hora de Arido, o por el contrario, uno que quiere ya despegar? No, entiendo que ellos vendrán aquí como, ellos es un equipo que suele jugar bien en el centro insular. Creo que hace dos temporadas nos ganó, hace tres les ganamos de uno o de dos con un triple en el último segundo. Y el año pasado que les ganamos con un poco más de margen, creo que fue de cinco. O sea, es un equipo que suele jugar bien aquí. Y entiendo que ellos vendrán aquí, pues, a intentar confundirnos un poquito con su defensa, a, bueno, pues, a jugar sus bazas y saber que tienen opciones de ganar, porque obviamente las tienen, ¿no? Porque son un equipo de la zona media de la liga que, por supuesto, que nos hemos de preparar para que nos genere muchísimas dificultades. Bueno, a ver, a ver si, bueno, si vamos recuperando jugadores, ¿no? Pues, pues eso es buena señal, ¿no? Como decía antes que es locar, pues parece que va en la buena línea y que algún minuto, pues puede, puede estar ya preparado para jugar el domingo, ¿no? Y entonces eso es un motivo de optimismo, ¿no? Pero evidentemente seré más optimista cuando seamos capaces de estar todos juntos y estar durante un buen tiempo todos juntos y bien cohesionados y bien entrenados, ¿no? Sí, supongo que estas mismas cuentas, ya te digo que las están haciendo muchos equipos que también están con esas victorias y que seguro que también están haciendo esa misma quiniela que tú planteas, ¿no? Porque es coherente hacerla y, bueno, pues nosotros estamos, ya te digo, primero no pensando mucho en eso, sino pensando más en el próximo partido y con la ilusión de poder ir a la Copa del Rey, pero sabiendo que esa es una ilusión compartida, digamos, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente que tiene esa misma ilusión y entonces, pues bueno, pues a pelear con ellos para ver si somos nosotros o no, ¿no? Muy bien, gracias.